La red iberoamericana de protección de datos refrendó su confianza en el IFAI para que presida dicha agrupación durante dos años más. En sesión cerrada del XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, representantes de países integrantes de la red aprobaron por consenso esta elección, la tercera consecutiva. Para México es sumamente importante, asumimos como una gran distinción y un gran honor esta alta responsabilidad y les reiteramos nuestro profundo agradecimiento, pero también nuestra gran disposición para trabajar conjuntamente de manera coordinada en objetivos que perseguimos que creo que nos unen, que es la protección de los datos personales en Iberoamérica. La comisionada presidenta también expuso que la reforma constitucional, promulgada en febrero pasado, le dio al IFAI el carácter de organismo autónomo constitucional, garante de los derechos de protección de datos y acceso a la información a nivel nacional. José Luis Rodríguez Álvarez, secretario permanente de la red y director de la Agencia Española de Protección de Datos, dijo tener la certeza de que el IFAI va a hacer un magnífico trabajo liderando la red dentro de los dos años próximos. La comisionada Areli Cano manifestó a los integrantes de la red iberoamericana, que cuentan con todo el apoyo de México para impulsar el tema de protección de datos personales y trabajar de manera conjunta, integral y complementaria en toda Iberoamérica. Asimismo, la comisionada Patricia Cursain dijo que los integrantes del Pleno están de acuerdo en asumir este compromiso y en trabajar de manera conjunta para enfrentar los desafíos tecnológicos en la materia. A la sesión asistieron también los comisionados Oscar Guerraforth, Francisco Javier Acuña y Joel Salas Suárez y el coordinador de datos personales del Instituto, Gustavo Parra Noriega.